¿Qué es la píldoras y cápsulas? Ya está todo el potencial, todos los recursos, todas las posibilidades y de alguna manera es el símil con mi oficio. Yo soy carpintero, de manera que la semilla encierra eso, todas esas posibilidades en las cuales la metáfora me gusta, con el ser humano y con la madera, el potencial de que se genere ese árbol, de que ese árbol sea madera y esa madera es la parte principal de nuestro oficio. Es un poquito compartir eso, en el momento en el cual estamos, ver de qué manera aflora esta mejor versión de cada uno de nosotros. Me presento, mi nombre es Manu, soy Manuel Gallete, soy creador de un proyecto que se llama Biofustería. Biofustería es un proyecto que va más allá de un taller de carpintería convencional. Y bueno, es una carpintería ecológica, por decirlo así de algún modo. Me gustaría distinguir de lo que son otras empresas o otros talleres el hecho de que para mí no está demasiado claro el concepto de ecológico, bio. O sea, cada uno le da ahí su interpretación y su fuerza, que todas son válidas. Pero bueno, veo profesionales que tienen muy claro que es el tema de reciclaje, el tema del ahorro. Para mí es otra cosa totalmente distinta que está unida a esta, ¿por qué no? Pero la principal es otra, que es la base, que es poner en el centro a las personas y ver de qué manera podemos trabajar que esto vaya en sintonía con el entorno. Creo que no ha de estar reñido el solo pensar en el beneficio del cliente y desmerecer el entorno o a la inversa. Creo que estamos en un momento ahí como de fusionar ambas cosas. Más que nada es porque es nuestro hogar. Bueno, siempre que hago una presentación, es igual que sea un taller, un curso o en el colegio de arquitectos para empresas, empiezo de la misma manera y empiezo hablando de lo que son el aprovechamiento de recursos y de esta gestión, ¿no? Que de alguna manera es la que nos lleva a estar en diferentes episodios o estados como en el que estamos ahora mismo, que no deja de ser una crisis, ¿no? Recordando cuál es el recurso más preciado para mí, sin lugar a duda, es el tiempo, tu tiempo, mi tiempo. De manera que muchas gracias por estar aquí. Pudieras estar haciendo cualquier otra cosa, estás aquí escuchando esto, con, bueno, lo menos por mi parte, es con la intención de poder aportar valor desde mi experiencia. Y como te digo, para mí este es el factor como más determinante, ¿no? Porque la salud, si la pierdes, pues también en según qué momentos la puedes llegar a recuperar. El dinero igual, puedes perder dinero, pero puedes llegar a recuperarlo, pero el tiempo una vez gastado ya no retorna. De manera que darle importancia a, para mí, esto, ¿no? El valor del tiempo. Creo de algún modo la situación que estamos viviendo actualmente, estamos confinados desde hace un tiempo y, bueno, parece que no nos dan una fecha, ¿no? De cuando esto puede acabar y está muy relacionado con el tiempo. De alguna manera es, cada uno tenía una actividad y creo que en nuestro día a día, pues ahora lo que ha hecho de repente es como parar esa actividad. Hay otra realidad, ¿no? Cada cual en lo que tenga en su espacio donde esté. Y, bueno, para mí, de alguna manera, decir que relativizar las cosas tampoco me parecería algo, pues, pues, equilibrado ni injusto porque es que está habiendo mucho dolor, hay mucho sufrimiento y esto es una realidad, esto es innegable. Por otro lado, creo que no hay que negar esta parte, pero tampoco hay que alimentar el miedo. Creo que los medios de comunicación están haciendo mucho para eso. De alguna manera es una información que te está debilitando, quitando la energía, quitando la... eso. De alguna manera, para mí es como desfortalecer esta parte en la cual tenemos que subir el ánimo y que ver la posibilidad de todo esto que encierra. Para mí, cuando hablamos de conciencia, que parece que es como una palabra así, como algo, como que lo tienen unos pocos, pues, bueno, tengo que decir que este es mi punto de vista, desde luego. Que conciencia no es otra cosa que darse cuenta. No quiere decir ni que estés haciendo las cosas bien ni que estés por delante de nadie. Simplemente te estás dando cuenta de eso. Las diferentes áreas de tu vida, si te gustan o no. Creo que este momento, y volviendo un poco al recurso del tiempo, es un momento de eso, de introspección, de ir para adentro, de ir ver. Qué es lo que estamos haciendo y de qué manera. Como digo, el confinamiento y todo esto que se está viviendo en estos momentos, si veis las estadísticas que están apareciendo, está bajando el nivel de contaminación. Bueno, hay aspectos del mundo animal que, de alguna manera, se está regenerando. Esto para mí es algo evidente. Esta actividad que tenemos el día a día, este consumo desmesurado, pues, hace que, de alguna manera, haga falta un parón. O sea, como digo, no es que esté de acuerdo con todo lo que está sucediendo de este sufrimiento y de este dolor que existe en este momento, pero sí que, para mí, es un momento de reflexión y que podamos ver a dónde nos lleva esta actividad que tenemos. Yo hablo de mi experiencia como carpintero, como autónomo, y al fin y al cabo, pues eso, te hace replantearte todo. Como lo estabas haciendo y de qué manera lo quieres seguir haciendo. No sabemos cuánto tiempo durará. Mi sensación es que nos van dando las noticias poco a poco para que no haya una alarma social, porque parece ser que, bueno, en otros países, pues, ya llevan un tiempo y, bueno, aquí tampoco se ve una fecha límite. Bueno, un poquito la razón de por qué hago esto. Yo, para mí, cambio siempre el por qué o intento cambiarlo a menudo o jugar con las dos combinaciones, ¿no? El por qué y el para qué. El por qué a mí me lleva a buscar soluciones afuera. ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Por qué está pasando esto en este momento? Y el para qué. Para qué, lo menos, mi sensación es la de poder, de alguna manera, ir un poco más a qué puedo hacer yo. De alguna manera, de lo que estoy hablando no es otra cosa de responsabilizarnos. En mi casa, con mi pareja, con mis hijos, pues, bueno, con mi mujer lo hablábamos, ¿no? De ahora más que nunca, pues, te toca hacerte responsable de la educación de tus hijos, te toca hacerte responsable de la alimentación, de las finanzas, que esto ya existía antes, ¿no? Pero es que ahora como de alguna manera se agudiza, porque eres tú y tus posibilidades. Como digo, creo que hay una información que está ahí fuera y creo que está muy bien el poderla contrastar, el poner las cosas en cuarentena, el poder decidir tú qué es lo que te parece más lógico y coherente en cada momento. Y para mí es eso, lo menos intento coger todo este momento para darle esta vuelta, ¿no? Y, como te digo, ¿no? Darle otra mirada. Bueno, siempre lo he pensado, ¿no? Que a nivel de educación, el sistema educativo nos educa para un sistema que ya no existe y es que ahora, pues, se pone más que nunca de manifiesto de que el mundo que está por venir y que estamos viviendo es muy cambiante, es una, bueno, una aceleración exponencial, ¿no? Que, de algún modo, estamos preparando a las siguientes generaciones para un mundo que no sabemos cómo será. Y creo que el primer paso que tendríamos que dar los adultos para poder mostrar algo a quien viene detrás es esa capacidad de adaptación, porque verdaderamente no hay otra. Aquí a la prima más la capacidad de adaptación que la experiencia del conocimiento, que son muy válidos, pero, bueno, como decía Albert Einstein, ¿no? Que la imaginación es más importante que el conocimiento y creo que el adaptarnos ahora y dar soluciones a los nuevos problemas que saldrán, esta es la razón que tendrán los servicios, quien ofrezca un servicio. Bueno, la razón por la que explico todo esto es en base a mi experiencia. Yo cuando generé este proyecto, cuando lo di de alta hace cinco años, en el 2014, a finales del 2014, tenía muy claro que era una propuesta que, de algún modo, se avanzaba en el tiempo. Porque en aquel momento no es que hubiera, bueno, pues, un 100% de la demanda de personas que demandaran en este tipo de productos. Dentro de la carpintería, mobiliario, ventanas, pues, todo así con, bueno, pues, todo lo que tienes al alcance de madera sostenible, de productos libres de COP, de compuestos orgánicos volátiles, bueno, todo lo que hay detrás para procurar ese cuidado a las personas y ese cuidado al medio ambiente, ¿no? Al mismo tiempo. Y, bueno, pues, eso me hizo salir de mi zona geográfica y de mi zona de confort. Yo tengo un taller en la provincia de Lérida y es un taller, pues, bueno, pues, el de un autónomo, el que tiene, pues, eso, un espacio donde poder ahí desarrollar sus proyectos. Pero, bueno, con esta ambición, ¿no?, de querer, pues, bueno, dar un plus, ¿no?, que no es tan solo hacer un trabajo de carpintería meramente. Esto me hizo salir de mi zona de confort, como digo, y hacer, pues, eso, alianzas y acuerdos de colaboraciones con otros profesionales y empresas y ahí se me abrieron muchas posibilidades. He podido llegar a hacer proyectos que yo solo, pues, no hubiera podido y, por otro lado, pues, eso, conocer a personas muy interesantes. A todo esto he de decir que, claro, muchas personas, pues, se han negado, ¿no?, a querer colaborar. Pues, ellos tenían sus proyectos, sus herramientas y su metodología y muy alejados, ¿no?, de querer compartir nada. Para mí ha sido una sorpresa, una sorpresa muy gratificante el poder abrirme, ¿no?, eso, pues, a compartir, pues, desde herramientas, conocimientos, proyectos, clientes y, bueno, es un sector en el cual estamos donde hay muchas resistencias, como creo que en otros sectores, ¿no?, de los autónomos que estemos físicamente, ¿no?, en un espacio. Y, bueno, siempre he creído esto, ¿no?, que Internet ya había dado aquí la información al alcance de cada cual, que la quiera buscar y que ahora se trataba de que el ser humano, pues, diera este paso. Volvemos a estar en un momento así como de crisis, ¿no? Entonces, para mí la crisis no fue una crisis económica, fue una crisis de valores y esta ausencia de valores es lo que me hizo ponerme delante de un público a dar conferencias. A dar conferencias y, bueno, cada vez que hacía un taller o que hacía eso, una explicación en público, es igual que fuera una escuela o que fuera, pues, cualquier otro espacio, pues, compartía eso, ¿no?, el recuperar estos valores, ¿no?, que por la parte que a mí me tocaba veía que en países, pues, más del norte de Europa ya había una conciencia de lo que era la gestión forestal sostenible, la sostenibilidad, el tener artículos de madera en tu vivienda, que bien puede ser un suelo, un edificio, como juguetes, ¿no? Al fin y al cabo, ellos entienden de que la valor tiene un valor añadido y que aquí estamos hablando de continuamente el precio y si lo hace una máquina o lo hace una persona. Y, bueno, pues, recuperar un poquito esa educación, ¿no? Hablando con gremios, pues, compartimos esto, el ver que cada vez desaparecen más escuelas de oficios y el agravante que esto supone para profesionales que buscan a profesionales cualificados, ¿no? Entonces, bueno, un poco al hilo de esta situación en la cual vivimos, creo que, de alguna manera, es una invitación a eso, a recuperar estos valores y a ver de qué manera, entre todos, podemos salir fortalecidos de esta situación porque creo que es un poquito de lo que se trata. Estamos en el 2020, en el 2019, en agosto del 2019, nació nuestra hija y, a causa de que mi mujer estuvo hospitalizada, pues, me vi en una situación donde, pues, eso no podía estar físicamente en el taller. Gracias a estos acuerdos de colaboración, pude hacer más de una gestión a través del teléfono y esto me permitió no cerrar el taller y seguir con la actividad. Me voy a referir que este, para mí, es el modelo de negocio que viene. Viene un negocio más colaborativo, no es competitivo desde mi punto de vista. Se ha acabado el competir, toca colaborar y, si hay alguna competición, en otro caso, es contigo mismo, con superarte a ti e, bueno, intentar eso, pues, aportar un valor diferencial. Fue tal el impacto que tuve con eso, con el buscar estas informaciones de lo que eran las nuevas tecnologías o esta era digital en la cual estamos inmersos, que me lancé a dar una conferencia el año pasado en Biocultura. Te la recomiendo, está en mi página web, está en YouTube y habla de eso, del impacto que tiene esta revolución 4.0 en lo que son, pues, talleres como puede ser el nuestro, ¿no? Tan, entre comillas, artesanal, ¿no? Y a este respecto, pues, bueno, ver cómo talleres hacían apuestas por controles numéricos o máquinas que pueden eso, de alguna manera, acelerar los procesos y cómo no les acababa de funcionar o habían hecho una inversión muy fuerte y, de repente, pues, disminuyó el volumen de trabajo y tenían una máquina que podía, eso, sacar mucho trabajo, pero que, en realidad, pues, no entaban los pedidos. Y, bueno, empresas que hacían inversiones muy importantes en eso, en pasar de un taller del siglo pasado al actual y que tampoco acababan de funcionar. Y, bueno, la experiencia que estamos teniendo y lo que hemos ido viendo a raíz de eso de networking, de bioconstrucción, con promotores, con clientes, con materiales, pues, veíamos eso de que tú podías hacer una transformación en lo que era todo el exterior de tu empresa, pero si la mentalidad del creador o del gestor de ese proyecto pensaban analógico, por hacer un símil, pues, aquello en algún momento se tenía que unir porque, de alguna manera, era algo que, bueno, sí, en el exterior estaba muy bien, pero que dentro todavía faltaba ese clic. Lo mismo pasa con una página web. Al fin y al cabo, el tema de tener una página web, si no tienes una estrategia detrás, de poco sirve. Estos son cosas que, bueno, que poco a poco estamos viendo, ¿no? Que no basta con una cosa. Ha de ir acompañada. Bueno, un poquito para finalizar y a modo de reflexión, la pregunta es, ¿qué crees tú que va a tener cabida en los mercados? Y es una pregunta, creo que, para reflexionar. Pero, bueno, mi sensación y mi respuesta que me doy yo a mí mismo es todo aquello que aporte valor. Como digo, las necesidades van a ser diferentes y todo aquel que esté por dar soluciones es el que tiene un espacio. O sea, montar un taller de carpintería como los que ya hay, pues, la verdad, eres uno más y vas a competir por precio. Creo que esta es una de las cosas que cada vez estamos más en un mundo súper especializado y creo que tienes que tener algo diferencial. No sé, te lanzaría preguntas del tipo si crees que es importante saber vender. Creo que tenemos una resistencia a eso, a poder vender. Y no me refiero tan solo a vender a un cliente, que por supuesto, o a negociar. Hablo de eso, de negociar incluso acuerdos de colaboración, que no todo es a cambio de dinero. Hablo de negociar con proveedores que tienen productos que están en sintonía con lo que tú defiendes para tus clientes. Yo me estoy sorprendiendo en el momento cuando yo doy un taller y digo a los diferentes proveedores si quieren colaborar y están teniendo una respuesta maravillosa. De algún modo yo he creado un vínculo de confianza con ellos de, bueno, siempre que me llega algún cliente según el material y según el objetivo de lo que quieran conseguir, pues recomiendo materiales directamente. Y, claro, me tomé la molestia de desplazarme hasta el lugar, hablar con ellos para poder defender que es, porque es libre de COOP, porque es libre de compuestos orgánicos volátiles. ¿Dónde está la ficha técnica? O sea, al fin y al cabo tú tienes un interés por ellos que de algún modo luego tiene un retorno. Que no es porque tenga que tener ese retorno. Al fin y al cabo yo lo que estaba buscando eran materiales que reunieran esas características para dar soluciones a lo que es mi cliente potencial. También te preguntaría si crees que es importante comunicar. Pues lo mismo, o sea, ya puedes ser el mejor de los profesionales, es igual en el sector que estés, que si no sabes comunicar no existe. Parece ser que lo que sabe Google de ti es lo que el mundo va a saber de ti. Y creo que ahí hay que hacer también una inversión, una apuesta de valor de qué es lo que a ti te hace diferente y por qué te tengo que comprar a ti y no otra persona. Y por último es un poquito si crees que son importantes las herramientas digitales. Creo que si ahora estamos pudiéndonos comunicar es gracias a esto, a herramientas digitales que hoy existen. Creo que hay que aprovecharlas más que nunca. Yo soy mucho del poderte mirar a los ojos, poder hablar contigo y ver si lo que yo ofrezco coincide con lo que son tus necesidades. Pero creo que, y más en el momento que estamos ahora mismo, utilizar estas herramientas no es tan solo necesario, es algo agradecer incluso. Bueno, como decía, para mí tomar conciencia no es estar por delante de nada ni de nadie, es darse cuenta. Y la buena noticia es que tienes a tu alcance muchísima información. Hoy más que nunca cualquier ser humano tiene la información que no ha tenido nuestros antepasados. Y para mí haría una distinción en lo que es, dicen, la era de la información y el conocimiento. Yo haría una gran distinción en lo que es información y conocimiento. Información hay muchísima. Creo que el conocimiento es lo que te puede ayudar. Para mí lo que yo he intentado hacer en todo momento es de toda la información que hay en la red, buscar el conocimiento que a mí me resultaba más interesante y que me podía aportar valor, para yo poderlo transmitir a mis clientes. Creo que ese es el hecho diferencial, optimizar tu tiempo, como decía, el primer recurso, y luego utilizar el conocimiento, más que toda la información. O sea, hay un conocimiento que es válido, el otro pues simplemente también se llena la red de esta información. Y bueno, nada, decirte que durante los siguientes vídeos quiero ir compartiendo una de las conferencias que doy, que es, pues eso, las siete tendencias más peligrosas a las que se enfrentaba un autónomo carpintero que, como digo, pudiera ser cualquier otro tipo de autónomo. Porque, a fin y a cabo, lo que estoy hablando es que mi experiencia me llevó a tener que hacer una serie de cosas que, sin ser un confinamiento como en el que estamos inmersos todos ahora en este momento, pues me tuvo que hacer eso, el tener que buscar la manera de seguir mi actividad sin estar físicamente en un taller. Y sin tener un equipo físico. Sí que tenía un equipo, pero era un equipo que había creado yo a través de colaboraciones. Que también es eso, dentro de todas las inversiones que decía, de esta era digital, era como, bueno, me di cuenta de que no hacía falta hacer estas inversiones, contener los contactos idóneos para cuando salieran proyectos que requerieran de esa maquinaria, pues llegar a esos acuerdos. Y nada, que si has llegado hasta aquí, solo decirte una cosa, que si no me crees, me alegro un montón, sinceramente, porque esto no va de que me creas a mí ni a nadie. Esto va de que, como te decía al principio, esta semilla, que es el potencial que tenemos cada uno y los recursos que afloren. Si crees que hay algún área de tu vida que crees que puede mejorar y este vídeo te ha hecho así un poquito el podértelo plantear, creo que de eso se trata. De que busques, que investigues y ver de qué manera encontrar soluciones. Nada, lo único para finalizar es decirte que creo que la situación que estamos verdaderamente es un momento donde todo aquel que tenga algo que aportar, sobre todo aportaciones de valor desde mi punto de vista, pues es el momento de compartirlo y es desde aquí, desde donde yo te lanzo esta información. Si te ha gustado este vídeo me alegro muchísimo y nada, continuaremos. Tengo más información en mi página web, si quieres entrar es biofusteria.com y nada más, si estás en este proceso, como te digo, te deseo ahí muchos ánimos y para adelante. Un fuerte abrazo. Chao. 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 Chao.